Los controles manuales que están en una fábrica. Arriba de esto, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, serían los dispositivos de control que pudieran ser estaciones de trabajo individuales o bien máquinas con controles numéricos o por PLC. Y arriba de esto, ¿qué tenemos? Bueno, ya tendríamos lo que serían estaciones de trabajo automatizadas o robotizadas. También tendríamos sistemas de monitoreo como los SCADAS, que ya son supervisorios.